Cuando se entera que son hermanos, porque van a pasar muchas cosas que a su defensa no sabe que son hermanos. No porque sea yo hija del productor no voy a estudiar o no voy a llegar, porque eso habla mal de mí como profesional. Sí, es estricto y es disciplinado, pero como cualquier actor debería de hacer. ¿Pero cuál es el mejor consejo que tu mamá, Angélica Rivera, te ha dado y te sigue dando? ¿Qué dijo? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con una querida actriz mexicana. Ella es muy joven, pero ella desde los cuatro años le dijo a sus papás, yo quiero ser actriz. Y eso sí, como bien claro, no quiero que nadie trunque mi carrera. Ella estaba decidida a luchar por sus sueños y no dudó en tocar puertas, a pesar de venirle unos papás muy famosos y muy queridos. Y uno de los consejos de sus papás es que sea feliz que el tiempo no regresa. Ya no me tardo más en presentar a la querida Sofía Castro. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, muy agradecida por qué bonita presentación. Muchas gracias. La verdad es emocionada con este gran estreno del Maleficio. Con muchas ganas que lo vean y, pues bueno, nerviosa también porque es un proyecto que requiere de mucha responsabilidad. Exactamente, háblame acerca de esto, del Maleficio, que es la primera versión que se hace después de 40 años, de más de 40 años, del 83, donde el señor Ernesto Alonso, cuéntame cómo fue que te dijeron. Supongo que más que emocionada, estás nerviosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Qué significa para ti este proyecto? Mira, creo que cada proyecto requiere de su responsabilidad, de su nervio, pero creo que este proyecto en específico fue tan grande hace 40 años. La hizo el señor Ernesto Alonso. Como que tenemos mucho cargando en nuestros hombros para poder entregar un gran producto, que estoy segura que así va a ser, porque la historia está súper bien escrita, la adaptación está muy bien hecha. Mi papá ha hecho todo absolutamente así, con lupa, de verdad, cuidando cada detalle de todo lo que van a ver en pantalla sobre el Maleficio. Yo tenía muchas ganas de castear para esta historia. Tenía muchas ganas de hacer el personaje victoria. Era algo que tenía yo así, rogaba porque me dieran casting. Y la verdad es que de repente llegó un momento que medio se empezó a complicar por las fechas, porque yo estaba haciendo Tierra de Esperanza. Y ya estaban empezando con los castings del Maleficio. Entonces yo decía, ay, Dios mío, pero sí quiero. Y ya de repente, casting, casting, casting. Y fue así de te quedaste. Y yo no lo puedo creer que llevo dos novelas al hilo con mi papá. Después de no trabajar con él, significa que algo estoy haciendo bien, ¿me entiendes? Desde que está gustando. Y aparte, dos personajes totalmente diferentes de lo que había hecho. Entonces, pues muy agradecida con la vida, con el productor y con Dios por esta gran oportunidad. Y habla más acerca de Vicky, que precisamente en la primera versión fue interpretado por Erika Bonfil, ¿cierto? Sí, estoy viendo el personaje de Victoria, que lo interpretó Erika Bonfil hace 40 años. Y pues también es un gran reto, ¿no? El tener un personaje que lo hizo una actriz de la talla de Erika Bonfil. Requiere, pues, mucha dedicación y mucho amor. Y háblame acerca de los retos de interpretar a Vicky. Como dices, es un personaje muy diferente, incluso de lo que venías haciendo de Tierra de Esperanza y todo eso. Es un personaje súper diferente, es un personaje que la van a ir viendo cómo ella va evolucionando conforme la historia. Porque ella empieza siendo una niña un poco tímida, un poco como muy apegada a su mamá y a su hermano. Porque cuando pierde a su papá, ella tiene que salir a ayudarle a su mamá y cuida mucho a Juanito. Juanito, que es su hermano en su máxima adoración, junto con su mamá, que es Beatriz, interpreta a Marlene Favela, que es una preciosa, la amo. Y de repente, cuando llegue Enrique de Martín a sus vidas, pues todo va a ir cambiando porque se van enamorando, van conociendo otra parte de la vida. Y lo más fuerte va a ser que ella se va a enamorar de los dos hijos de Enrique de Martín. Entonces, ahí va a ser donde va a haber un quiebre fuerte para Victoria cuando se entera que son hermanos. Porque van a pasar muchas cosas que a su defensa no sabe que son hermanos. En su defensa, muy bien. A su defensa no sabe que son hermanos. Oye, Sofía, y por fin, y te toca trabajar con Fernando Colunga, que ibas a trabajar con él en Malverde. Al final no se hizo, estuvo Pedro Fernández, pero el destino estaba como marcado para que estuvieras con Fernando Colunga. Háblame acerca de él, porque también hay mucha expectativa. ¿Cómo es trabajar con Fernando Colunga? Porque algunos dicen que es muy estricto, muy serio. ¿A ti te da consejos? La verdad es que yo tengo la suerte de conocer a Fer de hace mucho tiempo, porque es amigo de mis papás, es muy amigo de mi mamá. Y yo estaba muy emocionada de trabajar con él en Malverde. Desgraciadamente no se pudo, pero bueno, el destino estaba de que teníamos que hacer esta juntos. Y la verdad es un gran actor. Sí es estricto y es disciplinado, pero como cualquier actor debería de hacer, o como cualquier profesionista debería de hacer en su profesión. Y la verdad es que hemos hecho un muy bonito equipo. La familia de Martino, que es Julio Vallado, Adrián Dimonte, Marlene, Caleb, que es el que hace Juanito, Fernando y yo. De repente en las escenas, y bueno, Rafa Inclán, que es Darío, que es el que trabaja con nosotros en la casa. Este, las escenas de comedor, no sabes lo divertidas que son, lo bien que nos la pasamos, la conexión tan padre que hay entre todos, junto con Jacqueline Andere también. No puedo hablar más de la otra parte del elenco, porque no me toca mucho interactuar con ellos, porque es la parte de, un poco de la secta, la parte de la iglesia, que Vicky va poco a la iglesia. Pero la verdad es que tiene un gran elenco. Fernando es un gran actor. Yo estoy muy contenta de trabajar con él, de trabajar con Marlene, de trabajar con la señora Jacqueline Andere. De verdad es una belleza verla, verla actuar, verla trabajar. Es una elegancia. Entonces, la verdad me siento muy afortunada de poder estar actuando y trabajando, como siempre lo soñé con los colegas de mi mamá y de mi papá. Ya casi tenemos que terminar, pero ¿cuál es el mejor consejo que tu mamá, Angélica Rivera, te ha dado y te sigue dando? ¿Qué dijo cuando le dijiste que ibas a hacer el maleficio? Los pies en la tierra y la nariz en el cielo. Es el consejo que siempre me da mi papá, mi mamá. Y bueno, pues emocionó. La verdad es que mi mamá me apoya y siempre me ha apoyado al 100%. Me ayuda, me ayuda. De repente me ayuda a preparar castings. Y pues también muy, muy ansiosa de, pues, de ver el maleficio. ¿Y tu papá es regañón? O sea, cuando está contigo te... No, la verdad es que no. No tendría por qué regañarme, no tendría por qué ser regañón, porque yo soy una actriz muy disciplinada, muy estudiada. No porque sea yo hija del productor no voy a estudiar o no voy a llegar, porque pues eso habla mal de mí como profesional y como actriz. Yo, por más que mi papá sea mi jefe, yo sé cuál es lo que necesita mi personaje, llegar a mi hora, estar aprendida y estudiada. Y creo que eso también habla mucho de mi trabajo y mi disciplina y de mi amor por esta carrera. Yo me sentiría muy mal. No podría yo de la ansiedad de llegar tarde solamente porque mi papá es el productor, ¿me entiendes? O no llegar a la aprendida o no, no sé. O sea, como que yo eso siempre lo he sabido dividir muy bien. Y yo la verdad es que amo mucho y respeto mucho mi trabajo y respeto el trabajo de los demás. Entonces, por eso siempre soy profesional como cualquier actor, como que no tiene nada que ver que pase al jefe. Muy bien. Bueno, ya tenemos que terminar, pero mándale un mensaje a todos los migrantes, a todos los hispanos que están en Estados Unidos, que también como tú luchan por sus sueños y a veces les toca lidiar como parte de, como extranjeros en su momento. Tú también viviste en otros países. Entonces, ¿qué les dirías a todos los migrantes hispanos? A toda mi gente y a la más bonita del mundo que somos nosotros, los hispanos. No se pierdan el maleficio. Gracias por todo su apoyo porque también ustedes hicieron que en Estados Unidos Tierra de Esperanza fuera la número uno. Así que les mando millones de besos y siempre luchemos como solamente lo sabemos hacer los hispanos. Y que no se pierdan el estreno, ¿verdad? del maleficio. Bueno, obviamente no se pierdan el estreno del maleficio. No sé en Estados Unidos cuándo vaya a salir, pero no se la pierdo. Muy bien. Muchísimas gracias, Sofía. Un gusto platicar contigo. Bye.